Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina Para tu consumo, frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere con los mejores Atardeceres, soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta En mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre Ay, al que no quiere a su patria, no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mis olores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote y un trago de pulque pa' cantar con los coyotes Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca Mascando coca el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el sol que vigila las casitas haciendo rituales de agua bendita Soy el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el tiempo, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia No puedes comprar mi vida Esta tierra no se vende Trabajo duro, pero con orgullo Aquí se comparte lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con un marullo Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco pestaño cuando te miro Para que te acuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono, pero nunca olvido Oye, vamos caminando Que aquí se respira lucha Vamos caminando Yo canto porque se escucha Vamos caminando en la arena Aquí estamos de pie Aquí estamos De pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!